Hola, soy María Juliana Ruiz, Primera Dama de Colombia. Quiero contarles que garantizar y fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición ha sido para Colombia una causa nacional priorizada en los últimos tres años, que ha estado enmarcada en la responsabilidad que nos impone la Agenda 2030 en esta década de acción y que además nos ha revelado como urgente la pandemia. Tenemos la convicción absoluta de que trabajar así es una herramienta poderosa para avanzar por el camino directo hacia la equidad, el desarrollo del capital humano y la productividad de nuestro país. En el contexto global y tal como se expresa en el informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, que fue lanzado en el 2021, la pandemia por el COVID-19 profundizó los desafíos y afectó los avances alcanzados en muchas de sus dimensiones. Es por eso que en el marco de los diálogos nacionales multiactor, construimos nuestra hoja de ruta proponiendo acciones concretas que nos permitan transitar hacia sistemas alimentarios equitativos, saludables, sostenibles y resilientes y con ello poder materializar la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación adecuada. Nosotros partimos de una perspectiva de curso de vida en la que apuntamos a impactar la nutrición de nuestros ciudadanos desde la gestación, pasando por la niñez, la adolescencia y llegando a la juventud con la confianza en que se ha alcanzado la capacidad de definir y desarrollar proyectos de vida felices y productivos. Hemos además adoptado una visión integral e incluyente, que ha sido trabajada con estrategias para generar efectos sustanciales en los diferentes componentes de los sistemas alimentarios. Hemos identificado las oportunidades de mejora y fortalecido aquellas que han sido probadas efectivas. La creación e implementación de la Gran Alianza por la Nutrición y la relevancia alcanzada por la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN, en nuestro país, ha hecho que en estos últimos tres años sea fundamental ese trabajo cohesionado para lograr resultados positivos y reales. Bajo este liderazgo se ha priorizado la lactancia materna y el inicio adecuado de la alimentación complementaria a través de la implementación del Plan Decenal de Lactancia Materna y Alimentación Complementaria 2021-2030, siendo estos factores protectores iniciales del estado nutricional y de la situación climática. Porque no se nos olvide, la lactancia materna es también amigable con el medio ambiente y es quizás el acto de amor que más alimenta. En esta misma línea, estamos comprometidos con el fomento de dietas ambientales, de prácticas y entornos alimentarios saludables y sostenibles, lo que además es absolutamente coherente con el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano y la ley sobre entornos alimentarios saludables recientemente sancionados en nuestro país. De igual forma, trabajamos con ímpetu para cerrar brechas, mejorando las condiciones estructurales que favorezcan a nuestros campesinos, a los pequeños productores, a la mujer rural, a los jóvenes y a los grupos étnicos, que lo hagan con la aplicación efectiva de los enfoques diferencial, territorial y participativo. Particularmente en un país como Colombia, de una generosidad en la pluralidad que abarca lo geográfico, lo climático, lo cultural y la enriquecedora diversidad de nuestra gente. Estamos fortaleciendo el patrimonio culinario y agroalimentario familiar, comunitario, campesino y étnico a través de la implementación de la Ley de Compras Públicas Locales. En esa misma línea, hemos avanzado en la formulación de la Política Nacional para la Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos y estamos convencidos de que el liderazgo intergeneracional y la innovación son un eje transversal en la transformación de sistemas alimentarios. Por eso, hemos apostado de manera clara y hemos puesto nuestro empeño en marcar la diferencia con iniciativas como Innovación para la Nutrición, que promueve activamente la lucha contra la malnutrición en Colombia, América Latina y el Caribe a través de la generación de alianzas, de oportunidades, soluciones y mecanismos de gestión rápidos, innovadores, replicables que apuntan a acelerar el cumplimiento de las metas del ODS-2, Hambre Cero. Con esto, reitero mi invitación a poner alma, mente y acción colaborativa, corresponsable y con profundo sentido de humanidad.